En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Ejecutivo de Michoacán debe iniciar los procesos administrativos contra funcionarios públicos de la administración pasada que pudieron haber desviado recursos. Así lo señaló el líder estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez. Quien dijo que solo así se pondrá fin a las especulaciones de que el PRD apoyó, vía negociación, la designación del gobernador interino. Lo importante y la única manera en la que el Ejecutivo estatal se puede deslindar de estas especulaciones es actuando. La única manera es justamente continuando con la integración de los expedientes, iniciando procesos administrativos que sancionen a los servidores públicos que pudieron haber cometido irregularidades. El líder estatal, Alvia Azul, dijo que solo con las obras que realice Jesús Reina durante su interinato, podrá legitimarse en el cargo. Me parece que su actuación es la que habrá de darle la legitimidad a ese acuerdo que se tuvo en el Congreso del Estado. Este martes inició funciones Jesús Reina como gobernador interino y concluirá una vez que regrese el mandatario Fausto Vallejo, que podría ser hasta en 90 días. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.